¿Qué tal amigos? Muy buen día, ¿cómo están? Los saluda su amigo y servidor, Rigoberto Guzmán, se me sigue lenguando la traba. Seguimos en contingencia, aquí traigo mi cubrebocas, me lo quité ahorita porque siento que no puedo respirar bien. El día de hoy estamos atendiendo una clienta que nos solicitó el mantenimiento de su equipo, ya que estaba causándole ruidos extraños y a veces no prendía. Llegamos y estamos viendo que es un tanque de 24, con una bomba de un caballo y su switch, obviamente. Ya hicimos aquí algunos arreglos, mientras tanto, ya desfogué lo que es la línea. Este manómetro ya no está funcionando correctamente, ya que ahí todavía marca algo de presión, pero ya no está. Quité un tapón que había aquí para poder desfogar, ya que no tiene válvula de desfogue. Podemos apreciar también que hay una fuga, que ya lleva bastante tiempo. Se lo vamos a comentar a la clienta para que le dé solución. Les comento, este equipo es un equipo de 24 litros, el cual está presentando, ahorita ya se siente completamente lleno de agua. Ya hicimos la prueba en la parte de atrás, en donde presionas el pivote. El pivote es la parte donde se le aplica el aire, que es este. Está un poco incómodo, no puedo accesar muy bien. Ahí tú presionas y si sale agua, es indicio de que la membrana ya está rota. Sin embargo, este ya hice la prueba y al parecer no está rota, puesto que no sale agua. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar aire. Ya tengo aquí mi bombita, tengo mi calibrador y tengo mis pinzas. Estos equipos normalmente van a 18 libras, ya que el arranque paro es 20-40. Entonces, la presión de aire que debe de llevar es 2 libras abajo de la presión de arranque. En este caso, si el arranque es 20, tenemos que ponerlo a 18 libras. Bueno, voy a proceder a hacer la calibración del aire. Voy a tener que dejar el teléfono tantito en pausa y ahorita continuamos. Bueno, antes y otra cosa les quería mostrar. Aquí, lo que les comentaba, se presiona, ahí no sale agua. Entonces, quiere decir que solo le hace falta aire. Voy a poner mi bomba, voy a echar aire y continuamos con el video. Ok, amigos, ya apliqué aire. Ya sudé la gota gorda. Miren, les muestro. Ya quedó en 18 libras. Vamos a calibrar el aire. Ahí está. Y ahí nos está marcando. 18 libras. Esta cosa como que no enfoca bien. A ver, déjenme ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí está. Son 20 libras. Lo saco un poquito. Ahí están 20. O sea, se que quedó en 18. 18 libras de presión. Como les comentaba, tiene que quedar 2 libras abajo del arranque. Ok, vamos a ponerle ya su tapita. El aire ya está calibrado. Debes de llevar esta tapita aquí. Y ahora lo vamos a echar a andar. Para eso, obviamente, voy a cerrar esta llave. Y voy a abrir el suministro que viene del tinaco en este caso. Se encuentran en una azotea. Y lo pusieron aquí en el... En un tinaco. Muy bien. Digo, no está mal, pero la forma correcta o lo que más conviene es que este equipo estuviese en la cisterna. ¿Por qué? Porque ahorita tienes un doble consumo de energía. Tienes una bomba que sube agua para el tinaco. Y luego, irónicamente, tienes una bomba que la impulsa hacia abajo. Además de que aquí hay un detalle. Este... Como pueden ver, sale del tinaco, entra la bomba y luego hace el regreso. Si por alguna razón el hidro no funciona o no hay luz, no este... La presión no funciona correctamente. Vaya, no circula el agua libremente. Entonces, lo correcto es que fuera directo al suministro. Y se hiciera nada más un bypass, una derivación de tuberías. Y ahí se instala el equipo hidroneumático. Pero bueno. Bueno, vamos a echar a andar este equipo. Voy a quitar... Voy a retirar mi bomba. Ya no la ocupo aquí. Voy a quitar mi desarmador para que arranque el equipo. Ahí está. Ya está funcionando. Aquí vamos a ver en el manómetro. Como pueden ver, llegó más o menos como a 36 libras, 34, por ahí así. Y ahorita lo que voy a hacer es apretar un poco este tornillo. Que es el del paro. Digo... Este... Para que nos dé lo que son las 40 libras completas. Vamos a presionar. Atención nuevamente. Y vamos a ver a qué presión llega. Listo. Ya casi. Otro apretón más. Vamos a hacer otro apretón. Lo activamos manualmente. Y... Listo. Ahí está. 40 libras. Pero... Eso no es todo. Nos falta ver... El arranque. En cuanto arranca. Entonces... Vamos a abrir una válvula. Que es esta. Y vamos a ver en cuanto tiempo arranca. Normalmente es bueno instalar un tubo de regreso hacia... Hacia el depósito de agua para no tener que tirar agua. Aquí lastimosamente voy a tener que... Que tirar un poquito de agua. Para ver en qué... En qué calibración está arrancando. En qué presión está arrancando. Ok. Vamos a ver. Ahí se alcanza a apreciar. Abrimos. Ahí empieza a bajar la presión. Y tiene que arrancar en 20. Ahí debió haber arrancado. Sin cambio no... No lo hizo. Entonces voy a apretar el arranque. Que es este tornillo. Lo voy a apretar hasta que arranque. Y eso me va a mover el paro. Entonces ahorita vamos a tener que recalibrar lo que es el paro. Estaba muy desajustado. Ahí está. Ahí arrancó. Entonces ahora voy a tener que aflojar esta. Porque al apretar aquella. Me va a dar mucho más resistencia a este tornillo. Ahí está. Como pueden ver se pasó la presión. Se subió hasta... Casi hasta 50. Entonces lo voy a bajar aquí. Para que esté en un rango de 20. 20-40. Muy bien. Vamos a probar. Voy a desahogar un poco. Ahí está. Arrancó en 20. Y ahora vamos a ver el paro. Listo. Como pueden ver ya quedó calibrado el equipo. Muy sencillo. Lo único que necesitan. Es su calibrador. En este caso yo utilicé unas pinzas. Porque no tengo el dado a la medida. Para esos tornillos. Casi vienen de medidas diferentes. Pero ya quedó calibrado el equipo. Ahora ya no queda más que poner mi... Mi tapón. Y abrir mi válvula de suministro hacia la casa. Ok amigos. Estoy sudando la gota gorda. Hace calorcito. Estamos en Cuernavaca, Morelos. Vean nada más el paisaje que tengo aquí. Como ven. Padrísimo, ¿no? Bueno amigos. Los saludos amigo y servidor. Rigoberto Guzmán. Nos vemos en otro videíto. Hasta luego. Bye. Salud. Salud. Salud.